¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Bruno Jufra y esto es una nueva edición de Mundo Empresarial. Hoy celebramos el ingreso a nuestro mercado de la tienda, de la marca Brooks Brothers, una famosa marca internacional norteamericana que ya está licenciada en nuestro país. Francisca Cienfuegos es la Brand Manager y viene tras la pausa aquí en Mundo Empresarial. Bien, y una nueva buena noticia para nuestro mercado. Francisco Cienfuegos, Brand Manager de Brooks Brothers, una tienda de retail antiquísima de los Estados Unidos, anuncia la llegada de esta marca al Perú. Vamos a conocer de qué se trata esta nueva propuesta en el mundo retail de nuestro mercado. ¿Cómo estás, Francisca? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí en el programa. Cuéntame, finalmente vienen al Perú. ¿No están en muchos países, Brooks Brothers? Finalmente, digamos, decidimos venir porque está en las principales capitales del mundo y decidimos venir al Perú. ¿Pero en Latinoamérica no hay? Esta segunda está en Santiago y esta es la segunda. Claro, esta es la segunda. Sí, en la segunda parte no está. Ok, y han decidido venir al Perú. ¿Por qué? ¿Por qué escogieron al Perú? Decidimos, bueno, también pasa mucho que nosotros nos hemos dado cuenta que muchos peruanos compran en los otros países, tú sabes, y conocen mucho la marca. O sea, el peruano se viste muy bien y creímos, estamos convencidos que es un buen momento para llegar con esta marca acá. ¿Ustedes están entrando bajo el modelo de franquicia o está entrando la marca directamente? Es una licencia. Es una licencia. Es una licencia que el Estado se nos da y que viene acá. Que no es exactamente el modelo de franquicia. No, no es exactamente el modelo de franquicia. Ustedes están autorizados a comercializar y obviamente son los importadores oficiales. Somos los importadores oficiales. O sea, los estamos autorizados a vender nosotros en nuestra tienda y también estamos autorizados a vender en grandes tiendas, si es que quisiera. Ok. Digamos, en córner, no necesariamente operado por ustedes. Claro, claro. No necesariamente operado, pero nosotros somos los que dicen que acá y dicen que tal. Ok. Y este ejercicio se va a plasmar ¿dónde primero? ¿Van a abrir una primera tienda o van a entrar a una tienda comercial? Nosotros ya abrimos nuestra primera tienda, en el Bulevar, es nuestra primera tienda que nosotros tenemos para este año 2012 y estamos viendo en una segunda etapa abrir una segunda tienda en el 2013. Ok. ¿En algún otro centro comercial? Estamos viendo si es que la abrimos en un centro comercial o en un centro de puerta a la calle. Ok. Y normalmente los formatos, por ejemplo, en Chile, ¿cuántos tienen? En Chile tenemos seis tiendas, entre las cuales un outlet y son todas tiendas que están en mall. Hay una que está en un edificio que no es 100% mall, pero está en la calle. O sea, es un edificio que es un street mall. Claro, es una cosa así. Y este, interesante, ¿no? Porque cada vez vienen más marcas internacionales potentes. Es increíble. Cada vez se para, por ejemplo. Es increíble. Y ha sido todo un éxito comercial también. Y yo creo que Perú está en un minuto en que todas las marcas quieren venir, porque está creciendo muchísimo y es muy atractivo venir a este mercado con las marcas. ¿Te gusta el Perú? Me gusta. Sí. ¿Qué es lo que te gusta el Perú? Ya he venido tantas veces últimamente que me gusta. Lo encuentro, la gente es muy cálida, bueno, aparte que la comida es muy rica. Me gusta el clima también, que es más templado, no es al extremo, Santiago es más extremo, hay un calor, mucho calor, mucho frío, aquí es más... Me gusta el Perú. ¿Los mismos empresarios que manejan la operación, la licencia en Chile, son los que están trayendo la marca a Perú? Sí, los mismos. Nosotros en Chile manejamos varias marcas, manejamos dentro de esas marcas está Brooks Brothers, y aquí nosotros manejamos North Face y Brooks Brothers, son las marcas que manejamos acá. Nosotros también en Chile manejamos Polo, manejamos Roxy, Kipling, Brooks Silver, Gap, y Gap llegaría el 2013 también en Chile. Interesante. O sea, el 2013 en Chile, perdón, en Perú. Este, ¿dónde se hace la producción? Porque tengo el temor de que se va a producir en Perú varios Estados Unidos y van a importarlo. No, hasta el momento en Brook Brothers no producen en Analtru, nosotros hacemos en distintas partes. Hay una parte grande que se hace en Estados Unidos, que por ejemplo las corbatas, ciertas camisas se hacen en Estados Unidos, en fábricas que son de Brook Brothers, y hay una parte que se hace también en Oriente. Extraño que sigan produciendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, es que Brook Brothers tiene la política que se llama Makers and Merchants, que es fabricantes y comerciantes, y que ellos son dueños de las fábricas. Ya. Así tienen el control total. Ese es el modelo. Este es el modelo y ellos lo que quieren es ser dueños de todas sus fábricas. Entonces, a medida que van pudiendo, se van cumpliendo las fábricas. Y entonces nosotros hacemos una producción en Estados Unidos, una en Europa y una en Oriente. ¿Cuánto esperan vender en esos mercados? ¿Cuánto esperan vender en esa primera tienda en el bloqueo plazo? Tenemos nosotros, bueno, metas bastante altas. Esperamos, estamos seguros de que las vamos a cumplir. Sí, pero las vamos a cumplir. Bastante, la verdad. Pero más o menos, pues más o menos. Más o menos como la tienda de Santiago. ¿Y eso significa en dólares? Digamos, David, te van a medicar. No, tenemos pensado vender más o menos lo mismo que vende nuestra tienda en el Parque de Aoc en el Alto de los Condes. Una cosa similar. Ya creemos que el modelo se debería replicar. Se debería replicar en el... Sí, porque las condiciones están más o menos en un escenario similar, en un mall que está ya desarrollado. Consolidado. Consolidado. Sí. Están marcas muy buenas alrededor de nosotros. Tenemos una muy conocida en el mall. Entonces deberíamos vender lo mismo. La gente... También nos hemos aprendido que mucha gente ya conoce la marca y este tiempo la gente estaba esperando la marca. Lo que saben es hasta más, porque una sola tienda no es igual que cinco. Sí, sí. Entonces aquí por la hora no vas a tener canibalización. Sí. Vamos a ver, en algún momento me vas a decir cuánto, ¿no? Claro, a lo mejor yo te digo, son trillones de dólares. A ver, a ver, a ver. Me parece una buena cifra. Sería buena. ¿Cuál es el perfil que ustedes esperan? ¿El público ideal al que, digamos, en los segmentos que ustedes quieren atacar, está conformado por qué perfil? El perfil es toda persona que le guste mucho la calidad. O sea, una persona que valora la calidad sin necesariamente ser una persona muy clásica, como es esta ropa muy tradicional. Es una persona que puede ir a buscar y encontrar algo que le guste. Y también tenemos la gente que sí se viste completa, porque tenemos una gran variedad de ropa, que es clásica, clásica y tradicional. Gente sofisticada. ¿Qué edades, digamos? Si tuvieras que describir al cliente típico. Desde los 28 años. Ya. Desde los 28 años en adelante. También tenemos un vídeo un poco más prefi que abarca a un cliente más joven. Es interesante cómo, bueno, el mercado pues empieza a segmentar y hay propósitos. Supuestas, digamos, súper, súper afinadas y específicas, si se quiere, para segmentos. Por eso es importante conocer esto, ¿no? Nosotros, la verdad es que es bastante amplia nuestra oferta. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos las camisas, que son nuestros productos más importantes. Lo ofrecemos desde el cliente que le gusta la camisa un poco más suelta, más ancha, hasta el que le gusta la camisa extra fin. Tratamos de abarcar todos los clientes que puedan interesarse según lo que ellos, según su gusto. O sea, y otra cosa que también nosotros tenemos es que tenemos una gran variedad de tallas. Entonces, la persona que de repente tiene un cuello muy ancho y no es muy alta o sí es muy alta, todas esas combinaciones nosotros las tenemos. Claro, solucionas el, digamos, el abanico de combinaciones. Dime, la experiencia de compra típica, ¿cuánto significa? Digamos, ir a comprar es un, la gente compra en Chile, por ejemplo, para ponerlo como referencia, una prenda, dos prendas, tres prendas, se gasta 100, 150, 200 dólares. Entonces, ¿sabes un poquito de promedio? Nosotros tenemos nuestro producto Estella, que son nuestras camisas que no se planchan, que son las camisas que tienen tratamiento con iron, que son ideales. Esas camisas valen 270 soles. Ok. En dólares. Alrededor de 100 dólares. Generalmente la gente se compra la camisa y la corbata, que vale la corbata más o menos lo mismo. Pero también se puede encontrar la tenida completa. O sea, nosotros tenemos la variedad que pueden ir desde el boxe hasta el traje. Todo. Todo el mundo. Claro. Va a un solo paquete. Todo el mundo a un solo paquete. Te metes, Tomás, y ya está. Te metes, y ya está. Se sale elegante, listo, para lo que sea. Es una buena forma de vestirse, pues, ¿no? Ahorra tiempo. Yo me compré todo igual, por ejemplo, para escoger. Si estás ahí combinando, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muchos clientes que tienen esa filosofía y flipio, porque se compran seis camisas blancas iguales y después solamente van variando las corbatas. Ese es lo que haría yo, pero sin variar las corbatas. Claro. Mucha gente lo hace, que se compran todas las camisas iguales para no tener que estar pensando en qué ponerse. Bueno, me alegra mucho, Francisca. La siguiente tienda, entonces, será en el 2013. ¿Cuánto han invertido en esta primera y cuánto quieren invertir en la segunda? Una tienda, más o menos, sale alrededor de 500 mil dólares. No, una bonita inversión, pero con producto incluido. No, solamente en inversión de la tienda. Solamente en inversión de la tienda. ¿Y la primera montada? Uy, eso, la verdad es que no lo tengo muy... Pero serán otros 200 mil dólares. No, más. Más. O sea, ¿tanto esto traen? ¿Cuánto tiempo traen sus... Porque nosotros traemos cada seis meses tanto en la tienda completa? Ah, sí, ya. Y tenemos un stock, o sea, tenemos cosas, por ejemplo, zapatos, son caros, los trajes también son caros. Un traje vale alrededor de mil dólares, entonces tenemos varios trajes. Claro. Entonces, y la tienda tiene acumulación muy fina, la tienda viene entera de afuera, viene entera, completa, traída desde Estados Unidos, diseñada en Italia, es la réplica de la tienda en Estados Unidos. Y eso es un parámetro de... Es un parámetro. Todas las tiendas del mundo son iguales. Son iguales. Todas las tiendas del mundo son iguales y tienen más o menos la misma mercadería. Mientras más grande, más mercadería pueden tener, pero la idea es que sea más o menos la misma. Interesante. Muy bien, Francisca, la última pregunta. ¿Hay capitales peruanos en esta iniciativa? Solamente chinelo. Solamente chinelo. Hasta que algún pedazo los compre. Hasta que algún pedazo. Muy bien. Muchísimas gracias, suerte manejando el negocio aquí. Y esperamos en la tienda. Sí, sí, esperamos. Con un solo modelo lo más. No va a ser muy... Con las blancas vamos a tener un paquete para ti. Muchas gracias, Francisca. Gracias a ti. Francisca Cienfuegos, Brand Manager de Brooks Brothers, estuvo con nosotros comentando la apertura de su primera tienda en el mercado peruano. Señores, regresamos tras la pausa. No se muevan.